Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me ahuyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Pensar que me olvidaste Saber que en mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Pensar que me olvidaste Saber que en mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Pienso en ti Dijo Si vivo cien años Lo de tu Pienso en ti Tien Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti